Ovecha Salinas, Romario para la Udrup y Adanes hace llegar el balón a Julio Salinas que con el interior de su pie derecho diseña el primer tanto. Y ahí está el gol del empate, libre directo que ejecuta Blanedo primero. Busques, nada puede hacer, pero el Barça se clasifica para los cuartos en los que se encontrará un rival de segunda, el Betis.